No viene a botar el pato de Jalisco, al final de mis amigos, largos, terminados, bajas, no viene, no viene a botar el pato, miren que viene, la piedra lo presenta, ahí está abriendo el compás de las piernas, ¡Alta, gol, gol, uno, dos, tres, pato, pato se fue, quítelo, quíteselo y el pato se va mis amigos! ¡Vaya tremenda salida! ¡El calor! ¡El calor y el reparo! ¡Vaya tremenda salida!